Nueva York, ahora yo no sé qué hacer Me fue pa' Nueva York, ahora yo no sé qué hacer Aquí Morena, aquí Morena, yo no sé Morena se me fue, Morena se me fue Morena se me fue ¿Qué le pasa a la Morena? Ay, yo no sé Morena se me fue Ay, yo no sé ¿Qué le pasa a la Morena? Ay, yo no sé Morena se me fue Ay, yo no sé Se me fue pa' Nueva York Ay, yo no sé Ahora yo no sé qué hacer Ay, yo no sé Se me fue pa' Nueva York Ay, yo no sé Ahora yo no sé qué hacer Ay, yo no sé Aquí Morena Yo no sé Sí Morena Se me fue Mi Morena Se me fue Mi Morena Se me fue Mi Morena Se me fue Se me fue Morena, 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 se me fue ¡Se acabó! ¡Bien! ¡Otro! Esta la viola está muy chica Yo soy el micrófono ahí Yo estoy jugando la vaina Ese hombre no tiene micrófono ahí Que le vio dejarlo sin micrófono Porque daña la gráfica En ningún país del Caribe Ni ningún país de América Existe el patrimonio A nivel de testimonio Explicitado en Las construcciones En los ingenios azucareros En Cuba no existe Ni en Jamaica, en Haití Porque en casi todas las islas La furia de los mismos Como esclavizados Destruyeron las edificaciones En Haití no queda una en pie Porque todas fueron destruidas Nosotros A veces uno no sabe Que lo más desgraciado Puede resultar beneficioso En algunas cosas La mayor parte de las tierras Donde se conservan Los monumentos Sobre todo los ingenios En este país Es porque eran propiedad de Trujillo Y como eran propiedad de Trujillo Nadie se atrevía a coger una piedra Se mantuvieron así Perdón Él se apropió Claro Nadie se atrevía a apropiarse De una piedra Porque él era su dueño En ese sentido Entonces nosotros vamos a comenzar La última parte del recorrido de esta tarde Visitando tres ingenios El ingenio donde estamos Dengombe Llamado originalmente Santa Ana El ingenio Bocadenigua Y el ingenio Diego Caballero Los tres Son tres expresiones diferentes De lo que podamos ver entre sí Este complejo Tiene lógicamente Más de 460 años Mucho más Desde entonces Nosotros vamos a encontrar Que hay cuatro edificaciones Que caracterizan Engombe La palabra Engombe Es una palabra Bantu Ahí está mi maestra Míralo ahí sentado Es una palabra Bantu Que significa Bueyes Entonces Estaba de acuerdo Con lo que originalmente Aunque los bueyes Fueran una parte Era una parte importante De este complejo Cuatro elementos Ahí tenemos Un palacete De dos pisos Un palacete Que cuando uno se pone en frente Se va a acordar mucho De las casas de Colón Este palacete Este palacete Hubiera 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 Mucho más impactante Porque yo he subido La parte de arriba Y de ahí hay un paisaje Extraordinario Sobre todo Sobre todo La vista que va a parar El río Tenemos Una capilla La capilla de Santa Ana Ustedes van a ver Que la capilla De Santa Ana Tiene solo un espacio Donde estaba Santa Ana Donde estaba Santa Ana Está reparado El techo Había desaparecido Pero Ahí La tenemos Eh Con tegas No Pero Había tegas Cuando esa época Si no Había tegas Y ladrillos Y las dos cosas Eh Tenemos allá Un calpón Muchos Lo han definido Como un almacén Pero Otros Lo han Determinado Como Uno de los lugares Donde Se Llevaba Para que Solidificara El azúcar Porque aquí Y este es el cuarto Aspecto Ahí lo que está Es el trapiche Ahí había un trapiche Por fuerza Animal Y entonces Cuando muere la caña Ese líquido Hay que hervirlo Y después que se hierve Entonces se echa En recipiente de barro Es un barro Cuando llevaban el azúcar Y le embarcaban por aquí Por el río Había que romperlo Entonces Siempre cerca Había que haber Un yacimiento De barro Y siempre Tenían que haber Artesanos Haciendo Permanentemente Los Recipientes Para el azúcar Estinadas 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 Pero no eran realmente Estinadas Porque las estinadas son Mucho más amplias Tienen otro uso Etcétera, etcétera ¿Va? Entonces Entonces, aquí en Encombe es, diríamos, el testimonio más acabado que ha quedado para mostrarnos cómo vivían los señores esclavistas. Hay uno en Palabé, que es el Palacio de Palabé, pero ha estado mucho más abandonado. Es un palacio donde no tiene los elementos que podemos encontrar aquí. Ahí, por ejemplo, cuando ustedes entren, van a encontrar que a los bordes de la ventana hay dos asientos y era que dos personas se sentaban para contemplar el paisaje. Entonces, si estaban enamorados era más bonito el paisaje. Entonces, aquí tenemos el primer ingenio, la primera muestra de una casa señorial. Realmente es un palacete. El de Palabé es como tres o cuatro veces más grande. Pero este está más acabado, es más elegante que nosotros que hemos podido imaginarlo, pero que no hemos encontrado. Entonces, esto es un patrimonio único. Durante muchos años, el Estado se lo dio a la UAS. Y durante muchos años, la UAS lo estuvo totalmente abandonado. Daba ganas de llorar cuando uno venía aquí. Ahora hubo un acuerdo para que se hiciera cargo del medio ambiente. Y ustedes ven que aquí hay protección a nivel de seguridad. Y esto, los sábados y los domingos, sobre todo los domingos, se convierte en un espacio familiar. El azúcar, como yo dije, lo transportaban por acá, por el río Jaina. Ahora, cualquiera que tenga seco, compra cinco libras de azúcar y se lo bebe. Pero en aquella época, era un río realmente navegable. Era uno de los ríos más calurosos, más grandes que teníamos en la colonia. Entonces, durante años y años, este ingenio, sobre todo, duró todo el apogeo de la industria azucarera. Este fue uno de los ingenios más productivos que hubo a nivel de la isla. Preguntas. La participación de los negros. En Bayona yo conocí, me acuerdo de Don Pundum. Don Pundum murió, ¿verdad? Ven a hablar un ching de Don Pundum. ¿Qué tú has sabido de él? Don Pundum, de ahí de Bayona. Tú lo veías y era un negro como genuino. Y él tenía, sé que hablan de que tenía una pistola que tuvo alguna participación en la independencia. O su abuelo tuvo una participación. Ven, cuéntame un ching de tu abuelo. Bueno, tengo que pararme. Vamos a pararme. Ok. En la primera intervención norteamericana, él participó con las personas en contra de la intervención y tenía un revólver. Y con eso se dice que enfrentó a los marines. ¿Y qué pasó con ese revólver? Ese revólver, no sabemos qué pasó. No está en la casa. Exacto, una persona. Nosotros no dimos cuenta porque un historiador de la comunidad hizo... Pedro, Pedro. Exacto, Pedro Jiménez. La conclusión fue que se lo robaron. Sí, pero estamos todavía trabajando en eso. Sí, yo traigo a Pundún porque yo relaciono esa comunidad de negros genuinos que hay en Bayona, de Mano Guayabo, con esto que pasó acá. Es decir, que ya cuando esto no fue existiendo, ellos se fueron reestableciendo porque ahí hay una comunidad muy virgen de negros que a medida que ha pasado el tiempo se va fusionando y ya logramos este crisor que hay acá. Pero todo alrededor de la ciudad, casi un cinturón, Bayona, Mano Guayabo, todo eso. Eso fue el resultado de los ingenios de un caballero y Boca de Niigua, que al salir de ese enclave fueron haciendo pequeños pueblos, pequeños poblados. Tampoco se descarta que de aquí fueran algunos de ellos parte de ese proceso. El apogeo de estos ingenios, más o menos en qué periodo de tiempo data, y los sembradíos de caña para más o menos ubicarnos, como en qué área estamos. Fíjate, la industria superera comienza a dar su primer paso en 1520, ya en 1520 estaba en pleno apogeo. Y es entonces cuando este ingenio, con los ingenios desde el eje Niigua, Jaina y Nisao, hacen realmente la industria azucarera. Ese periodo duró más o menos hasta 1500, casi 1600, 1590 por ahí, es que comienza a declinar la industria azucarera. Todos los campos de caña andaban hacia allá, porque el río era el límite. Toda esa parte eran, por ejemplo, aquí no se ha podido localizar lo que eran las habitaciones o las casas o las viviendas de los esclavos, donde estaba la enfermería, porque la enfermería era muy importante. No porque los dueños de ingenios le importara la salud de los trabajadores, sino porque eso alargaba y eso permitía que no decayera ni bajara la producción. En la época en que estaban los ingenios funcionando con esclavos, ¿verdad?, ¿ya la encomienda había desaparecido? Sí, 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 sí. Durante mucho tiempo había desaparecido. Pues no duró tanto entonces las encomiendas. No, no duraron tanto. El oro, por ejemplo, el auge del oro, por ejemplo, en la Vega Vieja, en la Vega Vieja, duró unos 10 años. Y en la Vega Vieja, en esa época, había más de 10.000 personas, que 10.000 personas era el país entero, la isla entera en esa época. Pero era el foco más importante del oro. Pero el oro era un oro de aluvión, un oro que traía los ríos y traía los arroyos. Cuando tú lo cogías, lo encontraba fácil, pero no era restituido, como en las minas, por ejemplo. Y entonces el oro de aluvión duró muy poco tiempo. Y las cañas realmente se sembraron primero en la Isabela, en el segundo viaje de Colón. Y luego se llevaron a la Vega Vieja. Y ahí comenzó las plantaciones de cañas. El primer trapiche de América se construye en la Vega Vieja. Y más bien se hacía una raspadura que una azúcar. Pero ¿qué pasó? Que si tú siembras todo esto todavía hoy, de caña, te das para dos tazas de café. Para que sea productiva la caña de azúcar, hay que sembrar por millares. Entonces, ¿qué pasaba? Que no bastaba que en la Vega hubiera terreno para sembrar los millares. ¿Quién la consumía? Era muy poca la población que podía consumir para que fuera productivo un ingenio. Quedaba toneladas y toneladas de azúcar. Había que exportarlas para Europa. Pero la Vega es una ciudad mediterránea. No tenía mal. Y es de ahí que de la Vega llegan a Yaguate, donde se hace realmente el primer trapiche importante. Y de ahí es que se lleva a Niwa, Jaina y Nisao. Realmente esto históricamente se le ha llamado y se le sigue llamando el ingenio de Gombi. Pero realmente no era un ingenio. Era un trapiche. Porque la diferencia entre ingenio y trapiche en el periodo colonial era que el ingenio se movía, molía la caña por la fuerza del agua. Que es uno de los que vamos a ver ahora, el de Diego Caballero. Mientras que el trapiche era por tracción animal. Y por lo tanto la producción era mucho menor. Pero este realmente era un trapiche, como podemos ver. Yo quiero hacer una pequeña acotación. Y es con el uso de la palabra esclavo. No eran esclavos. Fueron esclavizados. Entonces que en vez de decir los esclavos, porque por ejemplo de chiquitica en la clase. Trajeron negros esclavos. Ellos no eran esclavos. Fueron personas que eran libres, lo tomaron, lo trajeron y lo esclavizaron. Entonces para ver si nos acostumbramos a usar el término esclavizado. Esclavizados. Una sugerencia, maestro. Yo lo utilizo indiscriminadamente. Porque del instante que estaban aquí trabajando eran esclavos. Esclavizados fue el proceso a nivel individual de que fueron cogidos, fueron llevados y fueron atrapados. Ahí son esclavizados. Pero después, en todas las terminologías se usan esclavos. Yo prefiero como tú, esclavizados. Dulce tenía una pregunta. Dulce. Tiene que hacer una pregunta, Dulce. Tú no vas a creer que Dulce va a decir una pregunta. En todos los lugares que yo he visitado, del ingenio, del lugar histórico, nadie me puede decir dónde enterraban los esclavos. No hay un lugar exactamente en el país que se puede identificar. O lo tiraban todo el río o donde... No, no, no. Ellos tenían aquí su cementerio particular.